Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ya estamos a punto de iniciar la plática de nuestro tema del día de hoy que está muy interesante. Para eso saludamos a Mari Carmen Saldaña porque todos los viernes platicamos con ella sobre sexología. ¿Cómo estás Mari Carmen? Hola, muy buenos días. Bien, bien, gracias. Feliz viernes. Oye, para nosotros es un gusto que estés todos los viernes echando el chal, echando la plática con nosotros. Y hoy vamos a platicar de un tema muy, muy importante, ¿no es así? Ver cómo la, la, qué tanto tu pareja puede invadir, ¿no? Tu intimidad o tiene derecho a tu intimidad, a conocer todo tu pasado, ¿no? Así es, la verdad es que de repente, bueno, tenemos una pareja y hay gente que le gusta pues saber el por qué terminaste con la pareja pasada, qué problemas tuvieron, qué problemas no tuvieron, si se llevaban bien, si se llevaban con la familia, todo esto tan interesante. Y la primera pregunta es, ¿eso es bueno? ¿Es recomendable saber todo acerca de la pareja, pero en relación a las demás parejas? No. Empezamos por ahí. Tenemos una idea como de este amor romántico de si me amas o si te amo, deberíamos de saberlo todo y debería de haber una, una aceptación y, ¿no? Como esta onda romántica que tiene que ver también con una línea de posesión, ¿no? Porque al final, hablemos de la individualidad, o sea, parte de mi individualidad es mi historia, lo que me gusta, que es como una parte mía. Y muchas veces justo por pensar que el amor debería de saberlo todo y entenderlo todo y aceptarlo todo, queremos invadir esta parte. Y definitivamente genera mucho conflicto, porque muchas veces en aras de, ay, sí, vamos a envalentonarnos, este, a ver, nos echamos unas copitas, cuéntame tu historia, te cuento la mía, lo que aparentemente podría parecer una buena idea, después empieza a generar conflicto en la relación, porque la persona no sabe qué hacer con esa información. O sea, es como, pero es que hiciste esto con tu exnovio, entonces ya no es especial porque ya lo estás haciendo conmigo, lo hiciste con él, entonces ya no quiero, ¿no? Así, entonces, ¿qué empieza a ocurrir? El, el hecho de invadir esta parte, es como esta parte de, de historia o todo tu pasado, repito, sí hay un, como una sensación, es una falacia de, de, esto es amor de verdad, yo lo sé todo, yo te voy a aceptar y vamos a estar juntos por siempre. Pero muchas veces a las personas esta información les estorba, porque lo que pareciera que es como lo que te confié o lo que te conté en algún momento, en los conflictos se vuelve una información puntiaguda. Y entonces te la puedo reclamar, te puedo decir, bueno, pero es que, ¿ves? De eso te peleaste con tu exnovio o con tu exnovia y entonces estás loca, ¿ves? No soy el único. Entonces empieza a haber un conflicto de, no sé dónde poner esta información que me diste, cuando originalmente tenía una buena intención, ¿no? Claro, y aparte, bueno, pues de repente decimos, es que es parte de mi privacidad, ¿no? Es parte de mi vida y que a lo mejor hay cosas que, que me quiero reservar para mí y no por eso te estoy faltando al respeto en no platicarte las cosas. Claro, y en la parte de muchas personas que tienen este tema de inseguridad, es decir, si yo supiera todo sobre ti, es que si me amas, el que yo no sepa algo de ti, quiere decir que es igual a me escondes algo, no va por ahí, pero sí se siente así. Entonces es como, por ejemplo, tienes tu teléfono y es, ¿por qué yo no puedo saber? ¿Por qué yo no puedo entrar? Entonces me escondes algo, es como, no, tal vez es parte de mis hobbies, lo que yo hago, ¿no? O sea, no es, porque muchas veces de verdad, o sea, el exceso de información, entendiéndose como amor, de verdad estorba y la gente no sabe dónde poner esta, esta información. Por eso es un acto de autocuidado, el decir, a ver, estamos aquí por decisión, o sea, yo te elijo, tú me eliges. Podemos compartirnos cosas, pero sí que hay una parte de ti donde yo no puedo entrar y está bien. Porque al final, otra vez, la idea del amor es como, yo debería de ser tú todo y de verdad no, porque tú necesitas a tus hermanos, a tus amigas, o sea, ese tipo de vínculo que yo no te puedo dar como pareja. Y está bien, o sea, yo soy tu pareja, no soy tu amigo, no soy tu mamá, ¿no? Entonces, entendiendo que mi pareja tiene diferentes ámbitos donde no me toca, donde yo no entro y eso no altera ni amenaza mi relación. Simplemente son otros vínculos, porque mi pareja es un ser completo y complejo que necesita diferentes cosas y dentro de ellos su intimidad, ¿no? Claro, pero aparte algo muy chistoso que de repente pasa, ¿no? Que platicamos este tema y que decimos, bueno, pero como dices, es que no me quiere, es que no me está tomando en cuenta porque sigue teniendo sus cosas escondidas. Y de repente, cuando hacemos a lo mejor este reclamo, ¿no? Es que, ¿por qué no? Entonces, ya viene una contestación de, ay, sí, pero ya es como contestación de, sí, ya no me molestes, sí, es porque son mis cosas. Y entonces, ahí vienen más choques, ¿no? Porque, sí, claro, yo tenía razón. Si me estás escondiendo algo, o sea, te digo, es como ponerlo en el mismo renglón, el, debo saber todo sobre ti porque eso significa que no me vas a engañar. Entonces, empecemos a cuestionarnos nosotros de, a ver, ¿qué tanto yo estoy entrando en una relación? ¿Qué tanto me cuesta confiar? Y, ojo, no se trata aquí de volvernos los malos, es decir, tal vez yo en mi vida he tenido experiencias lo suficientemente significativas que me han hecho sentir desconfianza. Tal vez yo miré infidelidad en mis papás, tengo esta idea, tengo este miedo, tengo una inseguridad. Y se vale, todos tenemos alguna inseguridad, todos tenemos algún miedo y se valdría, valdría la pena trabajarlo porque entonces yo a mi pareja lo quiero invadir, le quiero, lo quiero poseer, ¿no? Porque es como, no, tienes que ser mío, no puedes ser de nadie más, tengo que saberlo todo sobre ti. Y es un vínculo ansioso, ¿no? De tengo miedo que me vayas a engañar. Entonces, ya no es el otro, soy yo. Tengo con mis temas, con mis inseguridades y si me está, si no está siendo funcional, si no estoy siendo feliz y me siento muy ansiosa en un vínculo así, pues vale la pena trabajarlo. Aquí estás diciendo algo también muy importante, por ejemplo, si ya platicaste, ¿no? El tema de, a ver, yo vengo a lo mejor con estos traumas, con estos miedos y ya se lo estás platicando a la pareja, pero la pareja como que le cuesta a lo mejor, porque también es de equilibrio, ¿no? De, ok, yo ya te lo platiqué, ¿qué podemos hacer los dos para solucionarlo tanto para que yo no esté encima de ti todo el tiempo de, ay, a ver, veo, a ver, enséñame? Y también, pues, se pueda generar esta confianza. ¿Qué se puede hacer? La terapia de pareja, talleres de pareja que tengan que ver con comunicación, que tengan que ver con tocar heridas primarias, ¿no? Alguien que tiene una herida, por ejemplo, de abandono, se va a vincular desde ahí, va a tener miedo que, o sea, tengo miedo que me dejes y entonces por eso necesito saber qué es de ti, dónde estás, ¿no? Entonces, se vale como escuchar estos dolores, ¿no? O sea, a veces nos da cosa, pensamos, no, las parejas tienen que ir cuando ya van así súper mal, pero si nosotros estamos detectando esto, podemos, una, trabajarnos nosotros, o sea, si es mucho el, cuanto más yo me conozca y cuanto más yo me trabaje, mis vínculos van a ser más sanos. Entonces, si yo cacho que hay algo por ahí, puedo ir yo a terapia, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Esto se me está saliendo en las manos, siento que sufro mucho, tengo que saber toda mi pareja, tenemos conflictos, ¿no? Y entonces, el irlo trabajando, ir sanando esto, pues va a ayudar a que yo me vincule desde otro lugar y no desde el miedo de, me vas a dejar o me vas a rechazar o tú también me vas a engañar, ¿no? Porque pues todos tenemos ciertas historias, repito, todos, todos tenemos temas. Entonces, además los trabajemos, nos va a ayudar a vincularnos de mejor manera. Oye, Mari Carmen, ¿y también qué consejo les puedes dar a todas esas personas, como dices, no? De repente decimos, es que me vas a dejar. O sea, creemos que somos un objeto o que dices el, no me dejes, ¿no? Creo que no va por ahí el tema en decir, a ver, no me dejes, no me dejes, pero ¿en dónde firmamos un papel de ya te compré y tú me perteneces, no? Claro. Es que es como toda la idea que tenemos alrededor de una pareja. Hay personas que sienten que la pareja les da un significado. Es como, yo soy la esposa de, la novia de, el novio de, ¿no? Y en esta idea que nos educan de la media naranja, de verdad sí nos concebimos como incompletos. O sea, si hay una, y puedo estarme vinculando desde ahí de, tú me complementas, tú le das sentido a mi vida. Y entonces, claro, cuando empiezo a haber conflictos, sube la ansiedad y sube el no me dejes. Porque como tú eres el sentido de mi vida, eres el centro de mi vida, por ejemplo, tú me solucionas, o tú cubriste un hueco, etcétera. Entonces, desde ahí es que nos cuesta trabajo soltar, ¿no? Entonces, claro, vaya, en tema de pareja siempre sale, o sea, se pone muy evidente, pues, todos los temas que tenemos, ¿no? Pendientes, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Entonces, cuando sentimos que si tú me dejas, yo pierdo mi sentido, mi valor, vale la pena trabajarlo. Porque quiere decir que la manera en que yo me vinculé es, yo te doy sentido, te responsabilizo de mi felicidad y eres mi todo. Y como genuinamente es imposible eso, porque te pierdes de ti, de tus otros vínculos y demás, al trabajarlo lo que haces es subirle de volumen a esto. ¿Qué quieres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué vales tú? ¿Por qué eres digno, digna? ¿Qué tan importantes son tus otros vínculos? Y entonces, al trabajarlo ya no es como, ah, tú eres el sentido de mi vida, ¿no? Oye, María Carmen, algo también muy importante es que entre parejas, por ejemplo, ya estamos saliendo, ¿no? Porque empezamos con la relación, empezamos a salir y efectivamente sale el tema de, bueno, oye, a ver, y tú terminaste con fulanita o tú terminaste con sutanito. Y hay personas que sí tienen a lo mejor, por decir, la capacidad de escucharlo, de aceptarlo y decir, ok, no pasa nada, lo estamos platicando. Pero la otra pareja como que, a la otra persona como que sí le hace ruido el, a ver, ¿por qué no se está enojando? ¿Por qué no, por qué si lo sabe no me reclama? O ya pasó el tiempo y ella sabía o él sabía y no le importa. Entonces, el que cae en conflicto es la persona que dice, híjole, esto no le mueve, es porque no me quiere. Claro, porque entendemos que celar es igual a amar. Si me celas es porque me amas. Entonces, si ven, hemos estado hablando de diferentes mitos alrededor del amor romántico, ¿no? En el amor romántico es, me tienes que celar porque eso significa que me amas. Tengo que saber todo sobre ti porque es como si hay una, una, una objeto, o sea, lo sientes como un objeto. Es, me perteneces y me pertenece tu presente, tu pasado y tu futuro. O sea, es bien fuerte porque muchas veces lo que miramos en las películas, en los libros románticos y demás, nos venden muchísimo esta idea. O sea, así de, se aman porque mira, le contó todo y la aceptó. Y entonces, ahí vamos, ¿no? Y le preguntamos al otro, cuéntamelo todo. Y al rato estás y te quieres aventar de la ventana porque no sabes qué hacer con eso. O sea, hay gente que dice, bueno, ok, la información que me acabo de dar, órale, la tomo como que lo pasó y ya, tan, tan. Y hay gente que sí dice, híjole, lo pasó y luego empiezas, ¿no? Porque sí, existen personas que luego empiezan. O sea, lo que me contaste lo hacías con la otra persona y ahora conmigo, ¿no? O sea, a la otra persona sí la querías más y a mí no. Cuando se nos olvida que realmente cuando lo estábamos platicando o accedimos a saberlo, era con la conciencia de, bueno, ok, lo estamos tratando como un tema, como una plática, ¿no? Por eso es lo que te decía al principio. O sea, originalmente podría sonar como, esto es una buena idea. Estamos intimando, nos estamos vinculando. Hay más este acercamiento. Esto sí es amor. Pero, ojo, tengamos actos de autocuidado. Es como, a ver, yo voy a poder con esto al rato, esta información me está incomodando y se va a decir, ¿sabes qué? Mejor no me cuentes. Porque aunque también tenemos esta frase de, lo que no fue en tu año no te hace daño, de verdad hay gente que no puede. Y se vale, o sea, se vale porque puedes decir, oh, yo pensé que sí podía y esto me está poniendo muy mal. Se va a decir, ¿sabes qué? No sé qué hacer con esta información. Me estoy sintiendo mal, me estoy comparando, ¿no? Irnos responsabilizando y nombrando cómo estamos. Porque entonces esto puede ayudar a, ok, ¿qué vamos a hacer? Tú ya lo sabes, ya no te lo puedo decir, ¿no? O sea, a ver, ya lo sabes. ¿Qué vamos a hacer? O sea, porque es trabajar el, ok, sí, fuimos al mismo lugar a comer helado, pero eso no significa que para mí signifique exactamente lo mismo. Y eso necesitamos mirarlo. No hay dos experiencias iguales. Aunque repitamos la hora, el vestido, el traje, no hay manera. Porque es, ok, esta persona significó algo en mi vida, así como tú has tenido personas que significaron algo en tu vida. O sea, hoy estamos tú aquí, o sea, aquí tú y yo. ¿Cómo queremos que esto sea? ¿Cómo esto va a ser nuestro, no? Entonces, es una manera de apropiarte experiencias que, es que tú fuiste con ella a Acapulco. Ok, hice unas cosas. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué va a significar para ti, para mí? Y entonces, en vez de que sea un conflicto, es como, pues sí, porque viví, o sea, perdón, tuve vida, ¿no? Hice cosas, ¿no? No me quedé en mi casa sentado esperando a tener las mejores experiencias contigo, ¿no? De repente, efectivamente, pasa que vas a comerte el helado, oye, pero, o sea, y ni siquiera va el tema, ¿no? Y de repente sale el, acá venías con él o acá venías con ella, ¿no? Claro, claro. Pues sí, pero ahorita vengo contigo y estoy contigo. Sí, pero ahorita ya me enojé porque me acordé que venías con ella cuando no andabas conmigo. Claro. Entonces, creo que ahí se vale responsabilizarnos de los sentimientos que vamos teniendo. O sea, si yo te aviento mi enojo, en realidad no voy a poder solucionar nada. O sea, porque es como, pues sí, sí pasó y además no lo puedo cambiar, ¿no? O sea, es como, es parte de mi pasado, no lo puedo cambiar. Entonces, creo que vale la pena, o sea, de verdad, y con esto que está saliendo, o sea, yo estoy, creo firmemente en que ir a terapia, a veces gente, no, voy a estar tres años ahí, no. Pero si tú trabajas este tema, algo me está moviendo, o sea, yo no estoy pudiendo con esto. Entonces, se vale que lo, trabajarlo, o sea, trabajarlo y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa conmigo? Y de verdad, ahorita como lo nombraba, ¿no? De, si tú resignificas estas experiencias, o sea, para mí significa que no me ama igual, o que no soy suficientemente especial porque repitió el lugar. Ok, trabaja eso, ¿no? Es como, porque tiene que ver desde ahí, desde qué herida traes, qué creencias tienes. Y entonces ya no voy y te reclamo de, sí, te comiste ese helado también con él o con ella. O sea, es como, porque de verdad, ese pasado no va a cambiar. Y no, no hay deuda ahí. Y a veces se siente así como estar en deuda. Entonces, ahora tenemos que tener nosotros lo máximo y una mejor experiencia. Y si fuiste con él en patines, pues conmigo vas en moto, ¿no? Y entonces hay una sensación de una competencia irreal, una competencia que nadie dijo en sus marcas listos fuera, pero está ahí. Entonces puede ser muy desgastante. Por lo tanto, tengan cuidado con la información que quieren, que quieren tener, ¿no? Claro, y aparte, bueno, algo también muy importante que ahorita estábamos tocando, saber identificar nuestros sentimientos, ¿no? Porque de repente decimos, híjole, si me estoy enojando o me está dando tristeza, o si el enojo es por él o mi enojo es por otra cosa relacionada, pero no es tan directo con él o con ella, ¿no? Porque sí suele pasar. Claro, y es lo que ocurre. O sea, yo voy y proyecto en mi pareja. Entonces, ya me enojé, ya te reclamé el otro, ni siquiera la vio venir y no entiende. Entonces, es un trabajo porque es educación emocional. Ayuda mucho cachar como cómo me siento. Físicamente es como ya me tensé, ya se me puso así la panza, me empezó a doler la cabeza. Y darle espacio a esto es como, a ver, algo me está pasando, me estoy enojando o me estoy sintiendo ansioso. O sea, y no es fácil, o sea, lo decimos aquí rapidísimo, pero es trabajo, es trabajo de notar cómo estoy para que entonces yo pueda nombrar qué necesito. Así es el orden. Noto cómo estoy, qué estoy sintiendo, noto mis, o sea, nombro mis emociones y de ahí qué estoy necesitando. Me está dando miedo no sentirme especial contigo. Más que, veniste con él, ¿no? O sea, el origen es, me está dando miedo no ser suficientemente especial. Y entonces ahí ya te puedo contestar, es como, a ver, ¿significas esto para mí? Pero si tú me reclamas, te digo, es un bucle, porque es como, me reclamas el helado que ya me comí, no me, o sea, ya no puedo hacer nada ahí, ¿no? Y es un callejón sin salida. Mari Carpén, pues te agradecemos mucho, bueno, pues, esta mañana por haber estado con nosotros platicando sobre este tema muy especial. De repente no sabemos cómo manejarlo y qué mejor que estés tú con nosotros. Y están apareciendo tus datos en pantalla para que todas las parejas que tengan duda y que quieran, bueno, pues, arreglar un poco su relación, pues, se comunique contigo. Muchas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Seguimos con más aquí en Vive Mejor.